Y hablando de los mares, Marcelo Ebrard señaló que México logrará una economía oceánica sustentable para 2025. Así lo afirmó durante su participación en la Cumbre sobre Protección y Preservación de Mares y Océanos. El canciller hizo un llamado a la comunidad internacional a establecer acciones inmediatas para proteger los océanos en áreas todavía pendientes.